Hola, hoy vamos a leer el cuento número 47 que es el 16 de febrero, que son los cuentos que está publicando Víctor Alejandro Bustamante Plaza en la página del grupo Entre Docentes en el Facebook. Y el cuento número 47 titula El Campesino, el Oso y la Zorra. Es un cuento folclórico de Aleksandr Nikolovitch Afanesev. No son cuentos rusos, bueno, son cuentos rusos, por eso tal vez el nombre parezca algo extraño. Un día, un campesino estaba labrando su campo, cuando se acercó a él, un oso, y le gritó, ¡Campesino, te voy a motor! No me mates, suplicó este, yo sembraré los nabos y luego los repartiremos entre los dos. Yo me quedaré con las raíces y te daré a ti las hojas. Consintió el oso y se marchó al bosque. Llegó el tiempo de la recolección. El campesino empezó a escarbar la tierra y a sacar los nabos. Y el oso cedó del bosque para recibir su parte. Hola, campesino, ha llegado el tiempo de recoger la cosecha y cumplir tu promesa. Le dijo el oso, ¡Con mucho gusto, amigo! Si quieres yo mismo te llevaré tu parte, le contestó el campesino. Y después de haber recogido todo, le llevó al bosque un carro cargado de hojas de nabo. El oso quedó muy satisfecho de lo que él creía un honrado reparto. Un día, el aldeano cargó su carro con los nabos y se dirigió a la ciudad para venderlos. Pero en el camino tropezó con el oso que le dijo, ¡Hola, campesino! ¿A dónde vas? Pues, amigo, le contestó el aldeano, voy a la ciudad a vender las raíces de los nabos. Muy bien, pero déjame probar qué tal sabe. No hubo más remedio que darle un nabo para que lo probase. Apenas el oso acabó de comerlo, rugió furoso. ¡Ah, miserable! ¡Cómo me has engañado! Las raíces saben mucho mejor que las hojas. Cuando siembres otra vez, me darás las raíces y tú te quedarás con las hojas. Bien, contestó el campesino, y en vez de sembrar nabos, sembró trigo. Llegó el tiempo de la recolección y tomó para sí las espigas. Las desgranó, las moldeó y de la harina amasó y coció ricos panes, mientras que al oso le dio las raíces del trigo. Viendo el oso que otra vez el campesino se había burlado de él, rugió, ¡Campesino! Estoy muy enfadado contigo. No te atreves a ir al bosque por leña porque te mataré en cuanto te vea. El campesino volvió a su casa. De pesar que la leña le hacía mucha falta, no se atrevió al bosque por ella. Consumió la madera de los bancos y de todos sus toneles. Pero al fin no hubo más remedio que ir al bosque. Entró sigilosamente en él y salió a su encuentro una zorra. ¿Qué te pasa? Le preguntó esta. ¿Por qué andas tan despacito? Tengo miedo de encontrar al oso que se ha enfadado conmigo amenazándome con matarme si me atrevo a entrar en el bosque. No te apures, yo te salvaré. Pero dime lo que me darás en cambio. El campesino hizo una reverencia a la zorra y le dijo, No seré abar. Si me ayudas, te daré una docena de galinas. Conforme, no temas al oso, corta la leña que quieras y entre tanto, yo daré gritos fingiendo que han venido cazadores. Si el oso te pregunta qué significa ese ruido, dile que corren los cazadores por el bosque percibiendo a los lobos y a los osos. El campesino se puso a cortar leña y pronto llegó el oso corriendo a todo correr. Eh viejo, ¿qué significan esos gritos? Le preguntó el oso. Son los cazadores que persiguen a los lobos y a los osos. Oh amigo, no me denuncies a ellos. Protégeme y escóndeme debajo de tu carro, les suplico el zorro todo asustado. Entre tanto, la zorra que gritaba escondiéndose detrás de los zarzales, preguntó, Hola campesino, ¿has visto por aquí algún oso? No he visto nada, dijo el campesino. ¿Qué es lo que tienes abajo del carro? Es un tronco de árbol. Si fuese un tronco, no estaría debajo del carro, sino en él y atado con una cuerda. Entonces el oso, en voz baja, Entonces el oso dijo en voz baja al campesino, Ponme lo más pronto posible en el carro y átame con una cuerda. El campesino no se lo hizo repetir. Puso al oso en el carro, Lo ató con una cuerda y empezó a dar golpes en la cabeza con el hacha hasta que lo mató. Pronto acudió la zorra y dijo al campesino, ¿Dónde está el oso? Ya está muerto. Está bien, ahora amigo tienes que cumplir lo que prometiste. Con mucho gusto amiguita, vamos a mi casa y allí te daré las gallinas. El campesino se sentó en el carro y se dirigió a su casa y la zorra iba corriendo delante. Al acercarse a su cabaña, el campesino sirvió a sus perros asustándolo para que cogiesen a la zorra. Este echó a correr hacia el bosque y una vez allí se escondió en su cueva. Después de tomar el lento empezó a preguntar, Hola mis ojos, ¿qué han hecho mientras yo corría? Hemos mirado el camino para que no dieses un tropezón. Y ustedes mis oídos, hemos escuchado si los perros se iban acercando. Y ustedes mis pies, hemos corrido a todo correr para que no te alcanzaran los perros. ¿Y tu rabo, qué has hecho? Yo, dijo el rabo, me metí entre tus piernas para que tropezases conmigo, te cayeses y los perros se mordieron con sus dientes. ¡Ah, canalla! gritó la zorra. Pues recibirás lo que mereces. Y sacando el rabo fuera de la cueva exclamó, ¡Cómanse los perros! Estos cogieron con sus dientes el rabo, tiraron, sacaron a la zorra de su cueva y le hicieron pedazos. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!